¿Cómo están mis amigos? Les presento en esta oportunidad el diodo RGB. En realidad son tres diodos, uno rojo, uno verde y uno azul. De ahí las siglas RGB. Pero antes de continuar, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, comentar, compartir y etc. Bueno, este diodo nos permite obtener todos los colores que queramos, pero en este circuito no todos, porque no tenemos las combinaciones para generarlos. En otra práctica más adelante podemos mirar cómo generar los diferentes colores usando la combinación del diodo rojo, del diodo verde y del diodo azul. Veamos, aquí nos dice, por ejemplo, en este primero que es el rojo. O sea, si yo lo activo, tengo el diodo rojo. Aquí nos dice que es el diodo azul. Al activarlo nos da el color azul. Y este es el verde. Entonces al activarlo nos da el verde. Bien. Ahora, si yo activo dos colores a la vez, pues ya va a dar la combinación de los dos colores. Por ejemplo, miramos qué nos da si combinamos azul con verde. Azul con verde. Nos da este color como azul turqueza. Y es lo que sucede exactamente cuando mezclamos colores físicos, que es lo que aparece. Miremos qué nos da el verde con el rojo. Nos da como el amarillo. Miremos qué nos da. El azul con el rojo. Nos da el morado. ¿Qué otra combinación tenemos? No, creo que ya las tenemos todas. O sea, generamos otros tres colores. A partir de estos tres generamos otros tres. Pero luego cambiando la cantidad de cada color, podemos obtener otros colores. Por ahora, en este circuito, pues no se nos permite obtener más. ¿Sí? Es lo que podemos obtener. A ver, hagamos. Tenemos rojo, verde y azul. Amarillo. Ah, bueno. Si lo mezclamos todos, nos da blanco. Nos da como si encendiera blanco. La otra combinación que tenemos es este como turquesa y este que es como violeta. Esas son las posibles combinaciones que tenemos usando solamente interruptores. Ya en nuestro circuito estaremos haciendo, vamos a tener la posibilidad de encontrar más colores. Muy bien, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir. Hasta luego. Gracias.